Las mujeres ya no me gustan, son muy vestigiosas. Los hombres están bien empalagosas todas las viejas. Ya me empezó a tener que andar solito. La última que corté, la güerilla, no me caí. Ya me traía, me traía hasta el gorro. Y regresamos, guapagueando ya. Un burro, H5, primo. Y un guapo de compa, chaparro, chachanegue. Y desde Meritito, sombrerete. Amigos, los más buscados, el ángel compadre. Adelé. Adelé. Sus amigos, los más buscados. Y eso no es broma, chiquita. Báilele, chaparro. El puero sabor, rico. La rocita bailadora. Eso era lo más buscados Es el sombrerete hasta Loreto, Zacatecas Un saludito al Chaparro Chacheneguer y a todo el planeta Y a mis amigos los más buscados y conjunto H5 Y para todas mis novias Y a todos los más buscados, a toda la gente bonita de la Unión Americana ¡Una Zacatecas, primo! ¡Y sale, pues! ¡Una pangueando bonito! ¡Eso se llama Baila Conmigo! ¡Una pangueando bonito! ¡Una pangueando bonito! ¡Una pangueando bonito! ¡Una pangueando bonito!